En los momentos que se están viviendo ahora en la sociedad, que son duros para casi todo el mundo, cuando piensas que todo va mal todavía puede empeorar, yo creo que lo que no debemos ponernos son barreras. Es decir, eliminar la palabra rendirse. Yo creo que lo que hay que afrontar es nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas ilusiones con ganas, con ganas de trabajar. Nuestro interés es sobre todo jornadas y eventos como este que puedan lanzar mensajes positivos, que puedan lanzar a la gente que ahora mismo está perdiendo mucha ilusión, mucho empuje, pues que es importante mantener ese grado de ilusión, ese grado de positividad y de optimismo, tanto en la vida personal como desde luego en la vida profesional. Yo creo que si te acomodas en una situación y no luchas o no trabajas o no intentas superarte, realmente no estarás satisfecho contigo mismo y al estar satisfecho es cuando encuentras la felicidad. El espíritu de lucha es clave para ser feliz porque no dependes de grandes retos o de grandes metas para conseguirlos, van desde los más pequeños hasta los más grandes, entonces la motivación es relativamente fácil porque puedes cumplir sueños partiendo de lo más sencillo que al final es lo que te hace a uno sentirte pleno y feliz. El concepto de trabajar feliz es algo que parece una utopía pero que es una realidad tan necesaria en tu día a día laboral. Yo tengo siempre una frase que a todo mi equipo le digo, que es que no cree no pertenece, lo que tenemos que hacer es realmente tener personas que crean en lo que están haciendo, generar un ambiente en el que no te suponga levantarte por la mañana para ir a trabajar, que sea tu proyecto de vida. Indudablemente hoy en día cualquiera lucha por ser feliz y en esa lucha estamos, todo el mundo lo que hacemos es intentar hacer las cosas lo mejor posible, en principio para hacer una vida lo más feliz y lo más alegre posible y sobre todo también para hacerse la feliz y alegre al resto de las personas. Sobre todo la ilusión, la pasión, el esfuerzo, el trabajo, todo eso es muy importante para poder afrontar la situación en la que estamos viviendo ahora mismo y bueno para seguir adelante, hay que luchar mucho y sobre todo ser optimista también. ¡Gracias!